Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Hasta la locura te amo Señor, hasta la locura te amo Señor. Señor Señor.